Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el finlandés Valtteri Bottas Bueno, como ustedes saben, Valtteri Bottas podría irse de la Fórmula 1 en 2017, como dice el título de esta noticia y Williams planea fichar a dos nuevos pilotos para la temporada siguiente como sabemos, tal cual les dije, el finlandés de Williams, Valtteri Bottas, podría irse de la Fórmula 1 para el próximo año y muchos son los equipos que se han apresurado por cerrar su alineación para la próxima temporada y sin embargo Williams no es uno de ellos y bueno, no tienen asegurados sus pilotos en el futuro del próximo año tampoco quedan muchas alternativas abiertas en la parrilla para el mismo finlandés y aunque su representante asegura que no hay nada que temer, existe la posibilidad cada vez más grande de que el piloto finlandés de 26 años no esté en la próxima temporada de la Fórmula 1 y bueno, y aquí dice que los posibles fichajes de Williams para la próxima temporada pueden ser el ruso de toro roso Daniel Viat o el piloto británico McLaren Jenson Button que son los principales objetivos y los grandes rumores que lo vincularon a Williams en los últimos días también se suman a la lista de quienes podrían estar en Williams el próximo año el joven piloto de la academia de Williams, el canadiense, o sea Lance Stroll Lance Stroll y también se dice que puede estar vinculado con Williams para el próximo año Alex Lynn Alex Lynn o Lance Stroll pueden estar el próximo año en Fórmula 1 así como también Daniel Viat o Jenson Button y bueno, y además todos sabemos que Felipe Massa el próximo año no va a estar en la Fórmula 1 después de haber estado mucho tiempo y bueno espero que haya una pronta confirmación de Williams para el próximo año y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera